Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 150 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en la sección donde estamos desarrollando una single page application y en el video anterior habíamos terminado de maquetar y programar la cabecera de nuestra single page application. El día de hoy vamos a seguir con la parte que iría fuera de la cabecera, que es donde vamos a tener los posts que vamos a traer desde la API del sitio de WordPress. Entonces, vámonos acá. Vamos a crear un archivo que se llame posts en plural, haciendo referencia a que es el elemento donde vamos a tener justamente todos nuestros posts. Ahora, de igual manera, este va a ser un componente funcional, un componente de presentación, posts en plural. Este, fíjense que sí va a pasar propiedades, que va a ser como tal los posts. De hecho, ya hoy vamos a empezar a hacer peticiones asíncronas para ver que nos viene la información correcta y poder pintar cada una de esas tarjetas. Entonces, acá vamos a crear una variable que se va a llamar post y post va a ser igual a document.createElement. Vamos a decir que esta va a ser una etiqueta section. posteriormente a esta variable post vamos a agregarle un atributo de ID que se llame posts en plural y vamos a hacer que retornemos pues dicho componente, ¿sí? ¿Y dónde lo vamos a mandar a llamar? En nuestra app, ¿sí? En app es donde vamos a mandar a llamar, ¿sí? Aquí abajo, después del loader, ¿sí? Post... Ahí está y se hizo la importación. De hecho, creo que más bien lo vamos a poner debajo. El loader, como al final también vamos a implementar esto de la paginación infinita creo que el loader es el último elemento que tendría que mostrarse, ¿no? Si nosotros revisamos ahorita el inspector de elementos vean que después de la cabecera ya tenemos una sección con el ID post vacía ahí es donde tendríamos que estar mandando a llamar las peticiones correspondientes. Entonces, fíjense ahorita vamos a hacer una petición aquí directamente recuerden que tenemos acá nuestro Helper Ajax recuerden que cuando lo creamos hicimos ahí algunas pruebas, ¿sí? Entonces, no es lo ideal que esté aquí, digamos, directo en el cuerpo de nuestra de nuestro componente app de hecho, de una vez les voy a explicar un poquito de qué va a tratar la próxima sesión la próxima sesión vamos a hacer el router de nuestra Single Page Application y ahí es donde vamos a hacer las diferentes peticiones dependiendo de la sección de contenido en la que estemos ¿sí? Pero ahorita, como lo importante ya es empezar a pintar el contenido dinámico lo vamos a dejar aquí posteriormente vamos a reubicar esta petición Ajax, ¿no? Entonces, Ajax es un objeto que nos pide el parámetro URL ¿Cuál es el parámetro que vamos a solicitar? API.Post ¿De dónde saco este API.Post? Recuerden que aquí está nuestro archivo en Helpers WP APIs y aquí están, ¿sí? los nodos este es el que ahorita estoy accediendo todos los posts con su información embebida Muy bien Entonces, regresamos a App y vamos a ejecutar la Callback Success ¿sí? Y en la Callback Success ¿qué es lo que tendríamos? En este caso va a recibir los posts que va a devolver dicha petición ¿sí? Y aquí me faltan dos puntos porque esto es un objeto que le estamos pasando a la función Ajax ¿sí? Y si yo aquí agarro console.log imprimo los posts miren que tendrían que traernos los 10 primeros posts del sitio de miren, aquí están aquí ya están los 10 posts del sitio cstrix ¿sí? que es del que estamos trayéndonos la información Entonces, fíjense aquí lo siguiente que vamos a desarrollar es justamente un componente que me permita justamente cargar esos esos postcards Entonces, fíjense acá el archivo que habíamos creado hace dos clases ¿sí? El de postcard ahorita justamente es digamos el que mayor protagonismo va a tener ¿sí? Porque aquí este va a ser justamente el componente que me va a permitir este imprimir una tarjetita por cada post que me está llegando de la petición este va a recibir sus respectivas propiedades ahorita vamos a analizar qué propiedades vamos a destructurar ¿sí? Primero los voy a invitar a antes de empezar a trabajar como toda la lógica de la programación de este componente fíjense que este componente si vamos a retornar ¿se acuerdan que la clase pasada nos marcaba un error cuando hacíamos el menú y el search con simple código textual? Bueno recuerden esas son las dos maneras en las que ustedes podrían crear componentes dinámicamente con create element donde serían nodos y tendrían que utilizar métodos como append child como insert before como insert adjacent element para insertarlos al DOM o con código HTML textual y lo podríamos insertar con insert adjacent HTML o con inner HTML entonces fíjense ¿por qué aquí sí lo voy a poder crear con cadena de texto? porque con cadena de texto va a ser como más rápido crear la estructura porque ya esta tarjetita va a tener una imagen un título la fecha etcétera entonces sería como más engorroso estar haciendo create element y aprovechando que justamente el componente que va a tener internamente cada una de esas postcards va a ser justamente este post y este post ya está insertado ahí como nodo es un nodo vacío pues a ese elemento sí le podemos agregar mediante inner HTML la generación de estas postcards entonces miren primero vamos a plantear el código HTML y después van a ver cómo lo vamos a insertar de una manera lo más ágil posible a este a cada una de estas postcards le voy a agregar una clase que se llame postcard van a ser articles internamente van a tener una imagen ahorita realmente no importa es más miren voy a utilizar un sitio que se llama place image para simular la imagen place image.com diagonal 200 diagonal 200 diagonal any aquí va a ir la imagen luego aquí va a ir el título del post en un h2 título del post y luego vamos a tener un párrafo donde vamos a tener una etiqueta de tiempo una etiqueta time con su atributo date time este atributo date time recibe una fecha en formato como las computadoras y acá podríamos renderizarlo en un formato más humano aquí va a ir la fecha de hecho esta etiqueta es semántica luego vamos a tener un enlace donde justamente aquí vamos a apuntar al slug aquí va a ir el slug de nuestra publicación pero eso al ratito lo vemos aquí es más aquí vamos a decirle ver publicación ver publicación y listo ahí está nuestro postcard entonces esta postcard se va a duplicar bueno más bien se va a generar en el DOM por cada post que haya recibido la petición la que tenemos acá en app.js entonces estos posts aquí lo que voy a hacer es mandar a llamar el componente postcard de hecho miren que si aquí invoco el componente postcard aquí miren ya se hizo la importación y entonces aquí lo que le vamos a decir es lo siguiente que por cada post nosotros sabemos que post es el resultado que viene de la petición ajax entonces por cada elemento que traiga el elemento post por cada elemento ahora si estamos hablando de post entonces sería por cada post vas a renderizarme un componente postcard y en el momento que yo haga eso se van a dar cuenta como se van a renderizar diez veces esa estructura semántica y como solamente voy a ejecutar la pintada del postcard si en el for each de la función si es todo lo que necesito si ahora muy importante aquí cuando ya cuando ya vayamos a pintar los en los elementos del DOM este digamos cuando ya se vayan a pintar en el DOM las tarjetas de las peticiones que vienen de la API tendríamos que ocultar ese loader miren que ahí el loader se está cargando indefinidamente bueno nos está diciendo estoy cargando contenido pero en el momento que ya se vaya a pintar tendríamos que desaparecerlo entonces le voy a aplicar un display known si entonces le voy a decir de punto query selector búscame el elemento loader si y en su propiedad perdón el elemento que tiene la clase loader y en sus estilos aplícale un display uy qué pasó qué pasó en sus estilos style punto display qué pasó porque me está autocompletando algo que no le estoy pidiendo style punto display igual unknown no porque tenemos que ocultar ese loader inmediatamente vamos a buscar se acuerdan si se acuerdan cómo le pusimos miren aquí está agregado como nodo el elemento el componente post internamente el componente post vean que acá le agregamos este id post entonces vamos a buscar este id post de hecho lo mismo que estoy haciendo con el loader vean que al loader le puse a la clase loader y así es como lo estoy mandando a llamar acá en la petición ajax para quitarle para ponerle el display known entonces acá voy a hacer lo mismo voy a buscar el elemento que tenga el id post y en su contenido inner html es donde vamos a colocar esos postcards pero muy importante aquí yo tengo que recuerden que estas postcards me están devolviendo sí código html pero expresado en cadena de texto entonces yo tendría que almacenar en una variable cada uno de esos elementos e ir concatenando por cada post que yo vaya leyendo en el for each entonces fíjense acá internamente en esta callback success me voy a crear una variable a la que voy a llamar html porque pues va a recibir código html la voy a inicializar como vacía y entonces aquí en el for each le voy a decir ok dentro de la variable html más igual el contenido que ya tengas vas a almacenar el código html de cada uno de esos post para formar la estructura del postcard sí y entonces acá cuando yo voy a meter el contenido html en ese elemento post que tenemos vacío simplemente cargo el contenido de la variable html y así es como dinámicamente podemos generar contenidos en nuestra single page application miren que ahí vean que ahí ya se está creando sí la información de los post sí ahí ya se está formando cada una de esas ahora antes de ya empezar a ver qué información acá de los post sería conveniente traernos para poder pintarlo en los elementos del en los elementos de mi componente vamos a darle un poco de estilos sí entonces vámonos a nuestro archivo style.css y en style.css miren de igual manera ya saben no es un curso de de css pero bueno vamos a tratar de aquí explicarles el código entonces estos estilos serían para cada una de las tarjetas le aplico un margin auto un margin arriba y abajo de un rem automático a los lados un padding de un rem una anchura de 80% y este color que es casi un blanco un blanco azuloso miren ahí está más bien un blanco grisáceo un gris azuloso bueno no sé ahí está ahí ya tenemos nuestras tarjetitas muy bien ahora a los párrafos que están dentro de esta tarjeta les voy a aplicar display flex y le voy a aplicar un justify content space between a ver analicemos si recuerden recuerden que en mi canal hay un minicurso de 13 sesiones de flexbox ss pero analicemos porque estoy aplicando display flex y justify content space between miren aquí está tengo un párrafo que tengo dentro del párrafo esta etiqueta tiempo y este enlace si analizamos tanto la etiqueta time como la etiqueta a son elementos que trabajan en línea ocupan solo el espacio requerido al yo aplicarle el display flex al párrafo y luego aplicarle un justify content space between lo que voy a hacer es que el espacio sobrante del párrafo lo divida entre los elementos eso va a hacer que de un lado es decir del lado izquierdo de la pantalla tenga la fecha y del lado derecho tenga el enlace que dice ver publicación y miren es lo que está pasando luego sigamos con nuestros estilos creo que eso es todo lo que vamos a aplicarle por el momento ya saben tampoco es que que vayan a hacer wow muchos estilos aplicados a nuestros elementos si simplemente un poco de estilos para pues para que no se vea mal nuestra nuestra publicación si ahora muy importante voy a hacer una grid responsiva si con una técnica que pronto verán en un curso que también estará en mi canal y si tú vienes del futuro seguramente ya está que es el curso de grid ccs si fíjate que acá voy a crear una clase a la que le voy a llamar grid fluid fg aquí está si mira que tengo una clase que se llama grid fluid le estoy dando margin arriba y abajo de un rem automático a los lados una máxima anchura del 90% a la grid fluid y al elemento que yo le aplique la clase grid fluid le estoy aplicando display grid pero esta técnica lo que estoy diciendo es que me genere dependiendo de cuántos elementos tenga mi grid genere ese número de columnas o sea que las columnas se repitan de manera que se ajusten al número de columnas que haya y muy importante cada celda de la cuadrícula estoy trabajándola en un espacio mínimo y máximo el tamaño mínimo que va a tener cada elemento del grid que en este caso los elementos hijos del grid van a ser las postcards porque esa clase grid fluid se la voy a agregar a la section post entonces aquí le estoy diciendo que cada postcard su tamaño mínimo va a ser de 280 píxeles hasta una fracción es decir hasta el espacio disponible bueno ya en el curso de grid css explicaré más a detalle este tipo de técnicas pero con esta clase voy a ser responsive sin necesidad de media queries gracias a display grid entonces póngale pausa escriban la clase y miren a quien le tenemos que aplicar esa clase aquí al componente post entonces aquí vamos a decirle oye al nodo post en su lista de clases agrégale la clase grid fluid y en el momento que yo hago eso miren como miren ahí tenemos responsive design con display grid de manera fluida sin necesidad de media queries y bueno para terminar este video ahora si vamos a analizar de esta información que es lo que yo necesitaría de las propiedades de cada post para imprimir dinámicamente de entrada el título vean que acá tenemos una propiedad llamada title y dentro de title rendereth entonces esa es la primera propiedad que podría destructurar de las propiedades de las propiedades de los postcards si ahora este componente post no vamos a quitarle esto de props porque no no vamos a no le vamos a pasar ningún ningunas propiedades de hecho se queda como digamos o sea no vamos a utilizar no le vamos a pasar parámetros por eso la dejo vacío el que sí es este ahora fíjense acá lo que vamos a hacer es empezar a destructurar la información de la postcard entonces miren aquí vamos a hacer la destructuración si de props que voy a extraer pues ya vimos que lo primero que tengo que extraerme es el title ya a la hora de extraer el title yo puedo irme aquí al h2 y en lugar de que diga título del post si aquí vamos a decirle este title punto rendereth ¿no? rendereth esto también se lo podríamos poner al alt de la imagen ¿sí? y miren que aquí ya estamos leyendo la información que viene del en este caso del sitio hecho en WordPress miren the raven technique one step closer to container queries netlify background function how to detect when sticky elements get pinned recuerden que la API bueno la información la estamos trayendo del sitio del blog cs tricks ¿sí? entonces miren aquí el último artículo cuando estoy grabando este video miren the raven technique vean que es este que nos está mostrando aquí the raven technique ¿sí? entonces ahí ya estamos mostrando la información muy bien ahora ¿qué otro elemento necesitaríamos este qué otro elemento necesitaríamos mostrar la fecha ¿no? para la fecha vamos a ver miren la fecha acá vean que aquí viene miren date este formato es el que vamos a poner en el atributo date time de nuestra etiqueta time y a este yo le voy a aplicar recuerden que la función date tiene una un método que se llama to locale string que nos permite ver la fecha y la hora digamos que en un formato más amigable o entendible por humanos entonces miren el siguiente parámetro de estructurar sería la fecha aquí los voy a poner en orden alfabético por eso primero la d de date antes que la t de title y entonces miren la fecha va a ir aquí esa fecha ¿sí? si yo la dejo así pues el usuario la vería digamos como en un formato de máquina ¿sí? miren ahí está 2020 11 10 t 07 35 05 pero miren que si este date yo lo paso por una transformación ¿sí? si yo hago es más vamos a hacerlo de manera más ordenada acá vamos a crear una variable que se llame date format haciendo referencia a que vamos a pasar la fecha formateada date format va a ser igual a una nueva objeto de tipo fecha cuál fecha es la que vamos a pasar la que estamos extrayendo de la información del wordpress y aquí vamos a ejecutar el método to locale string to locale string y miren que si acá yo imprimo esa variable formateada esa fecha formateada miren que ya dice esperemos a que cargue miren ahí está 9-11-2020 17-2.2703 esto ya es digamos un formato ya más entendible por humanos 9 de noviembre del 2020 10 de noviembre del 2020 a las 7.40 ¿sí? muy bien ¿qué otra cosa? ojo necesitamos traernos el slug para justamente formar esas rutas acuérdense que en la siguiente clase vamos a ver cómo hacer el router ¿sí? el manejador de las rutas de nuestra aplicación y aquí es donde nosotros dinámicamente vamos a hacer gatito diagonal y el nombre del slug para que cambie en la url entonces vamos a ver dónde viene el slug dentro de aquí la información de cada uno de los elementos vamos a ver miren aquí está el slug de guión raven guión technique guión one step closer de hecho vean que si nosotros entramos a ese artículo de cstrix miren aquí está cstrix.com diagonal the raven technique one step closer to containers queries ¿sí? esto es lo que nosotros también vamos a hacer en nuestra single page application nada más que al ser single page application va a ser gatito diagonal y todo ese slug ¿sí? entonces fíjense acá tendríamos que extraer también el slug de nuestra si era slug ¿verdad? a ver vamos a ver ya no recuerdo vamos a ver acá sí slug ok entonces miren acá extraigo el slug y el slug iría aquí ¿sí? slug ¿sí? y miren que lo podemos ver si yo paso el mouse sobre el enlace que dice ver publicación incluso miren si le doy click miren dice gatito diagonal netifly background function gatito diagonal the raven technique one step closer to containers query gatito diagonal how to detect when a sticky element gets pinned ¿sí? entonces vean que ahí está funcionando este el enlace y finalmente pues creo que nos hace falta la imagen ¿no? entonces ahora puede ser que la bueno la imagen primero vamos a ver dónde la podemos obtener miren que eso viene en embeds acá está en embeds ¿sí? y luego aquí en wp bueno aquí debería de venir algo que se llama wp media pero vean que no todos tienen ese elemento wp feature media es más vamos a buscar hasta que alguno la tenga miren aquí está wp feature media este elemento dentro del objeto embed es el que debería de existir y miren que dentro de él ya viene la lista de las imágenes aquí está la primera posición y el link para ver la imagen sería este source url esta es la url de la imagen pero por ejemplo miren aquí nos damos cuenta que este artículo de raven technic no tiene ese feature media entonces fíjense esto no sirve y creo que esto también ya lo habíamos comentado justamente en las clases en la serie de videos donde interactuamos con la wordpress rest api en los ejercicios de ajax y rest api que encuentras ya sabes en aprende javascript punto rg esa serie de videos de wordpress mira son los últimos cinco de los ejercicios de rest api entonces aprovechando que ese fue el último contenido en el curso por eso estamos haciendo nuestra single page application utilizando el backend de un sitio hecho en wordpress para que tengamos continuidad bueno entonces fíjense aquí yo tendría que validar que si existe la url de la imagen destacada pues hay que poner una url dummy podríamos poner por ejemplo el favicon que tenemos en nuestra carpeta assets de nuestra aplicación que es el logo de mi sitio entonces miren aquí vamos a crear una variable que se llame url poster y a url poster vamos a decirle oye muy importante cuál es el objeto que tendríamos que destructurar acá es el objeto embed entonces aquí vamos a ponerle guión bajo embedded ahí está son todas las propiedades que necesito de lo que me está trayendo cada post entonces aquí le voy a decir aquí voy a utilizar un operador ternario para cargar dinámicamente la foto dummy el favicon cuando no tengan imagen destacada los post y la imagen ya correspondiente cuando sí la tengan entonces aquí vamos a utilizar un operador ternario vamos a decirle oye si dentro del objeto embed existe la propiedad que se llama wp feature media feature media que es donde vienen las imágenes si este existe entonces si existe por favor vas a cargar la imagen destacada que se encuentra en embed wp feature media luego era un arreglo entonces el arreglo en la posición cero y luego la ruta se llama source url sí yo sé que es un reverendo relajo yo no sé por qué es como así la ruta pero bueno así aplicaron en la api de la wordpress de wordpress y cada api pues tiene sus reglas y sus maneras de ser nosotros como programadores frontend no nos queda más que pues tener que acatar al pie de la letra la estructura de la api ¿no? muy bien y si no entonces vas a cargar de manera por defecto pues nuestra imagen que ya tenemos en nuestra carpeta carpeta assets que se llama favicon.png ¿sí? miren ahí ya nos los acomodó de manera digamos como más estilizado el operador ternario y lo único que tenemos que hacer es que en el atributo source de nuestra imagen ahí reemplazar la variable url poster guardamos y vamos a ver voilà vamos a ver aquí hay un error assets seguramente cometí un error ah miren aquí se me fue una s de más assets y miren de hecho miren que vean como hay no todos los posts aquí en cstrix aquí ya nos estamos dando cuenta que y sobre todo con el último diseño que tiene el blog que vean que como tal no muestra una imagen destacada de los posts pues puede ser que el post tenga o no o sea digamos los redactores puede ser que no le necesitan poner una imagen destacada y vean que aquí nos damos cuenta vean que de las primeras 10 4 vean que ahí está el iconito de kenai porque no tienen imagen destacada en cambio esta de netify background si esta de javascript operator lookup si por ejemplo miren que a diferencia por ejemplo del sitio de malvestida .com que ya saben que malvestida luego no nos responde tan instantáneamente la API miren que aquí todas las peticiones digo todos los posts esta imagen que ven es la imagen destacada si por ejemplo miren que si yo cambio acá al sitio de malvestida si acá cstrix lo cambiamos por malvestida .com miren como ahí está malvestida vean por eso por eso dejé de utilizar el malvestida porque tarda un poquito más y es que el servidor es un godadí pero bueno nada que hacer es el servidor en el que lo tiene el cliente pero bueno miren vean como aquí cada una de las peticiones si si carga la imagen correspondiente bueno pues vean justamente como aquí ya le empezamos a dar un dinamismo adicional a lo que veníamos haciendo que nada más era como construir la simple UI vean que aquí ya estamos cargando peticiones y miren de nueva cuenta vean que nuestro archivo original el index.html miren tiene su main id root vacío pero si nosotros revisamos acá en el inspector de elementos vean que ese main id root pues ya tiene su cabecera su section id post que fue lo que hicimos el día de hoy y miren aquí está cada uno de esos posts con la información de los posts que estamos trabajando entonces vean esta es justamente lo interesante como dirían la carnita lo rico de la single page application el poder consultar en este caso una API que lo hemos hecho a través de esta petición Ajax aquí cargar dinámicamente este componente postcard pues vean que ya me pinta ese componente y no es que yo esté insertando 10 veces no gracias a que lo tengo en un componente que puedo reutilizar que es mi función postcard pues justamente así agilizo más la carga de nuestra aplicación y recuerden yo estoy utilizando como backend consultar un sitio hecho en wordpress pero esto perfectamente si ya ustedes tienen una API de un sistema al que quieren hacer ciertas funcionalidades ciertas operaciones de CRUD lo pueden hacer siguiendo esta misma guía ahora recuerden que si ustedes ya tienen experiencia en alguna herramienta como react view angular así es como tras bambalinas funcionan estas librerías y frameworks recuerden que este es un curso de javascript y al ser javascript pues es en el estilo vanilla es decir javascript purito y por eso me interesa que sepan como es que yo digamos si soy un me considero un evangelizador de vanilla javascript pero tampoco estoy en contra de las librerías y de las herramientas que tenemos los desarrolladores para trabajar y para agilizar nuestro trabajo pero si es importante que entiendas cómo funcionan esas librerías y herramientas tras bambalinas para que si tú necesitas hacer alguna modificación le puedas sacar el máximo provecho gracias a que sabes cómo funcionan internamente de hecho este es el objetivo justamente de esta sección de single page application que veas cómo es que funcionan por detrás todos esos frameworks que día a día pues este son herramientas que nos ayudan y nos agilizan mucho el trabajo ya de manera profesional vamos a dejar hasta aquí este video y en el siguiente como te comentaba vamos a construir el router es decir la función que nos va a permitir generar las diferentes rutas y por tal digamos mantener un SEO más o menos correcto para los motores de búsqueda en nuestra single page application por este video sería todo por favor si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido yo soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha nos vemos en el siguiente video sean felices hasta siempre bye